Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en un video de reacción de RAP Esta vez le toca a Far Cry Primare de Keyblade Ok, como había dicho antes, iba a subir todos los RAP de juegos acá de Keyblade, así que bueno, de a poco voy a ir subiendo, seguimos con este y después no sé cuál seguirá pero bueno, sin más, vamos a ver qué onda con este juego lo tengo, lo tengo, nunca lo gané lo dejé ahí, creo que jugué dos horas y después lo dejé pero bueno, detalles Ok, ya me calmo y vamos a ver el video empezamos en 3 2 1 Va A ver qué onda con el juego Far Cry Primal Rock El libro primitivo por Keyblade Yo ser un troglodita vivir en cuevas entre estalactitas un buen guerrero con garrote en cabacita tu gritar, no lograr escapar cuando mi lanza alcanzar tu fe moral arrojar piedras, romper tu pierna, tirarte a tierra tu, sentir la rabia de este hombre de las cavernas yo, poder hacer cazar, volver a ver cazar, volver a ver, cazar pero este es mis hermanos, a mi no acabar ser mi nombre, ser mi furia yo ser miembro de la tribu enya y tras mi penuria llegar hasta ahora, es de ahora que estar aquí a todo enemigo, vil y ruin, yo destruir si conectar con la madre tierra, ella ya ser uno aullando con lobos, volando con búhos golpeando duro desde encima de mamut adquirir una luz guardar polvo tú capuch hace millones de años la vida era un juego sin piedad combatiendo contra animales terrestres retratando el arte en cinturas rupestres cuando cada día es guerra donde la victoria es libertad no matones, tu fieras no debes seguir vivo en este mundo de peligros primitivos todos los fudan comprobar que yo no ser amable tratarse de luchar mi furia ser inquebrantable yo tener dones a montones es inimaginable como domar osos, lobos y dientes de sabre ya sabe que duelo es dar un fin fatídico flechas ardiendo causar daño crítico ser mítico mido fluyendo en la canción encima del sonrítmico que? esterra matar con su flujo es holítico poner trampas yeah ser muy buena idea como buscar mejoras para la aldea crear utensilios para brindar la victoria y así ser la tribu más grande de la prehistoria gloria para los guerreros y recolectores nosotros ser los mejores y los pulsadores grandes cazadores y expertos agrícolas repartiendo el mundo nuestra furia cavernícola hace millones de años la vida era un juego sin piedad combatiendo contra animales terrestres retratándolas en cinturas rupestres cuando cada día es guerra donde la victoria es libertad no mando a destruir eso debes seguir vivo en este mundo de peligro primitivo 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 bueno ahí domando yo no llegué a domar nada pero bueno ok mi gustar video ah ok ese fue el rap de farcry primal del canal de cable estuvo muy bueno pero a mi no entender por qué hablar así como primitivo a ver cualquiera PENDEJO ok justo terminé de ver este rap y acá al costadito donde salen más videos estoy viendo uno de zarkor que también es del farcry primal y tiene 6.7 millones de vistas ok ahora me parece que voy a tener que ver ese también ok igual este me gustó o sea hablando ahí de de cómo vengar a toda su tribu los wenya así que bien 10 estrellas y bueno vamos a ver la mejor parte para mí fue esta ok sin más nada que agregar vamos a dejar el video acá como siempre ya saben me pueden dejar un like suscribirse al canal dejarme más recomendaciones el puntaje que le dejan ustedes y bueno nos vemos en los siguientes videos bye y y